Varios días de lo que fue la sesión trunca de la rendición de cuentas, bueno, queríamos escuchar de tu parte qué fue como presidente Bloque, qué fue lo que pasó, ¿por qué llegaron a esa determinación de cortar tan abruptamente el diálogo? Sí, en realidad la rendición de cuentas, como todos los años, es algo que se genera normalmente mucha polémica, mucho ida y vuelta, hemos tenido durante todo el mes bastantes charlas con este tema, de hecho en la rendición he tenido la oportunidad de ir todos los martes y todos los jueves a revisar las cajas, ya dialogamos con la oposición y bueno, iba a ser una sesión picante, como más o menos normalmente vienen siendo, con la diferencia de este año, que bueno, ya lo sabíamos de antemano, porque ya lo hemos charlado con algún otro concejal también de la oposición, que este año, como lo hicieron en el 2013 con Stangnick, como lo hicieron en el 2015 con Torcho, que llegaron a decir también que vendía droga, había una clara bajada de línea de salir a atacarme a mí y a algunos otros concejales, más que nada por la posibilidad de que yo vuelva a renovar y estaba la posibilidad también de que vaya a encabezar la lista, como Torcho no iba a integrar ninguna lista, creo que tenían una bajada de línea claramente electoral, de salir a desgastar imagen y bueno, de hecho ya hay claras, en estos días se han sabido algunas cosas con respecto a denuncias, no denuncias, sino a manifestaciones que han hecho en las distintas redes sociales, también con los medios de comunicación, que bueno, va a ser la estrategia, creería de campaña, ir desgastando toda la segunda línea ya que Torcho no va a integrar ninguna lista. Bueno, parecía en algunos medios, con declaraciones tuyas, que la sesión iba a ser normal, pero que aparecieron algunos titulares y eso los hizo cambiar de ideas. Sí, está relacionado con eso, la sesión, la verdad que habíamos trabajado muchísimo, yo en lo personal lo vengo manifestando, revisé tres rendiciones de cuenta, porque había trabajado en todo lo que fueron las más de 150 cajas durante todo el mes de abril, me había llevado la rendición 2016 para analizar cómo se habían ejecutado cada uno de los ingresos y los egresos de la municipalidad y también, bueno, me había llevado la 2015 para comparar dónde había diferencia o por qué había diferencia de un año a otro y tomé el trabajo de hablar con cada uno de los funcionarios de cada área para analizar cada uno de los cambios y me había llevado la 2011 para analizar cómo habían ejecutado ellos los fondos en la última vez que habían sido gobierno, así que había hecho un análisis importante de la rendición, he trabajado con todos los funcionarios, me había sacado todo lo que fueron las licitaciones. El 2016, no me canso de repetirlo, que para mí había sido el mejor año de la gestión de Torcho en lo que fue la administración, con un superávit de más de 30 millones de pesos, un saldo al 31 de diciembre del 2016 de casi 50 millones de pesos, con obra pública en muchos lados, con obras verdaderamente necesarias como son las cloacas y los desagües de los barrios de la periferia, educación, salud, también mucha inversión. La verdad que habíamos trabajado mucho, ha sido un buen 2016, así que queríamos charlar, queríamos debatir, yo me había tomado el trabajo de sacar cada uno de los puntos, como te dije anteriormente, durante el 2016 se hicieron 106 licitaciones, entre licitación y consulta de expresión, un año que la verdad que, lo que fue la rendición de cuenta, y esto te lo va a decir también la oposición, estábamos muy prolijos en cada uno de los puntos, así que bueno, la verdad que en el transcurso del debate, que yo tomo la palabra iniciando el informe de todo lo que fueron los ingresos y los egresos, hablan 3 o 4 concejales más, y bueno, en el transcurso de la sesión, cuando ya creo había sido pasado a las 9, el titular sale un titular de un periódico local, donde ya había anunciado lo que había dicho Serasi, con todas las críticas que había salido para conmigo, así que un compañero de bancada creyó conveniente dar de baja la sesión, no dar de baja, pero sino cortar el debate, porque se venía un saneamiento en mi contra, que yo, sin saberlo, de hecho, cuando llego al bloque, hago saber mi manifiesto que estaba en contra, de la manera que se había cortado el debate, que la verdad que me había tomado mucho trabajo, le había dedicado mucho tiempo a la rendición, la noche anterior a la rendición me había costado 4 y media de la mañana, leyendo cada uno de los puntos, estaba informado de todo, quería debatir, quería discutir, porque me había preparado, porque estoy convencido que puedo responder cada una de las preguntas que me puedan hacer de la rendición de cuentas, pero bueno, yo no sabía, sí, lo sospechaba, pero no sabía que se iban a enseñar en contra mía, de hecho, después, los días posteriores a la sesión, han inventado cosas también, incluyendo a mi hermana, que es la presidenta de la Comperadora de la Escuela 2, la verdad que ya empezaron a irse demasiado del eje de lo que es la rendición de cuentas, porque yo estoy de acuerdo que hay que rendir, que hay que controlar, que hay que debatir, que ellos plantean una postura en cuanto a decisiones políticas que estoy de acuerdo también en debatirlas, pero ya cuando se va mucho a lo personal y ya hay una lluvia de críticas netamente electoral, porque es la estrategia que tienen para este 2017, creo que está bien cómo se actuó como bloque, ¿no? En una parte, por ahí, uno señalaba, dice, para protegerlo, pero, digo, ¿no fue más sangriento, entre comillas, lo que pasó después de haberse levantado la sesión, que lo que se podía haber debatido, lo que se podía haber dicho dentro del recinto? No, de hecho, iba a ser sangriento igual, ya estaba el título del día posterior, ya estaban las declaraciones de Serasi, no, no lo considero así. Considero que tendríamos que haber debatido hasta las 3, hasta las 4 de la mañana, lo que haya que debatir técnicamente y en los casos que haya irregularidades, considero que lo tienen que denunciar, pero salir a mediatizar el tema para netamente... Vos quedate tranquilo que si yo no era candidato, no hubiesen hablado de mi familia, no tengo ninguna duda, estarían hablando de otra cosa o de alguna otra estrategia que hubiesen avanzado, pero bueno, la estrategia era esa. Es que en realidad no es que soy candidato, está la posibilidad de que pueda llegar a reelegir, se comenta de que pueda llegar a encabezar la lista de concejales de este año, pero no es algo que hayamos charlado con el intendente, ni que yo también me haya puesto a definir, es una posibilidad, pero también es cierto que lo tengo que charlar con mi familia, ¿no? El primer día uno veía los titulares, marcaba algo, pero ese diario no señalaba tantas cosas. Sí después, que son las declaraciones incluso del otro concejal, que ya había hablado en la sesión. Por eso te digo que es como que después se armó el parate... Se hubiese armado igual, no tengo ninguna duda que hubiese sido lo mismo. ¿Pero no hubiese quedado ahí? Porque no lo habíamos. No, ningún año quedó ahí. Ellos normalmente se hacen un debate y después se encargan de los distintos medios, por las redes sociales... Estoy convencido de que no hubiese quedado ahí. Estoy sumamente convencido. ¿Y tuviste la posibilidad de hablar con algunos concejales de la oposición como para plantear qué forma? Sí, sí. Debatimos el otro día una reunión de comisión, el día lunes, donde plantearon su postura. Yo planteé la mía. Por supuesto que vamos a tener diferencias, no me lo van a reconocer. Pero bueno, ellos tienen la... Lo que tenemos que tratar de evitar, porque la realidad es que esto no le hace bien a la política. Ni nos beneficia a nosotros, ni le beneficia a ellos, ni me beneficia a mí. Creo que la gente no quiere eso, no quiere la pelea, quiere que trabajemos juntos, quiere que podamos cambiar la realidad en base a proyectos. Por eso siempre hago una crítica muy positiva para el concejal, el concejal Romagnoli, que es un concejal que está trabajando permanentemente en el mejoramiento de las cosas. Él toda la semana o cada 10 días se encuentra con el ingeniero Stagnik y le marca distintos puntos de cosas que podría mejorar. Eso es lo que quiere la gente. No sale el día de la rendición de cuenta de denunciar cualquier barbaridad a cualquier precio. Es un tipo que tiene campo, que recorre los campos y cada vez que llega al campo lo llama Daniel o va en Corralón y dice, mira Daniel, acá tenés este problema en esta cuadra, en este kilómetro se está por cortar. Eso es lo que hay que seguir trabajando. O sea, si vamos a debatir, vamos a debatir en cosas en pos para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Creo que todas estas críticas y todos estos debates a lo mejor lo vimos con mucha pasión o con mucha dedicación el mundillo de la política, ¿no? Los 20 o 30 que estamos cumpliendo funciones, más algunos medios de comunicación, más la mesa de café. Creo que lo consumen 200 o 300 personas, pero nosotros tenemos que pensar que estamos gobernando para todos los cazarenses y al resto de los cazarenses les interesa otra cosa. Les interesa que avancemos con obra y que trabajemos juntos sin importar los colores políticos o quienes estén delante del gobierno, ¿no? Esta determinación, bueno, que por ahí señalás vos, que consideran que pudo haber sido lo mejor en lo político, me parece que lo ligaron mucho con lo que fue el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Es como que lo quisieron decir, bueno, el reflejo del kirchnerismo. Sí, es parte de la estrategia. O sea, ellos van a tratar de comparar, de hacer comparaciones. De hecho, también hay una política, una estrategia a nivel nacional de polarizar la elección. O sos Cristina o sos mago del cambio, volver para atrás. Yo hoy me lo preguntaban también en una radio. Me preguntaban si Cristina o Randazzo. La verdad que no me quiero involucrar en todos esos temas porque yo creo que nosotros tenemos que trabajar para los vecinos de Carlos Cazares. Sucedió hace muy poquito cuando fueron a buscar la ambulancia y que uno se había puesto que la trajo Torcho, que la trajo Rota, que la trajo... Mientras más actores y más cerca estén de la gobernadora, es mejor para Carlos Cazares. La gobernadora, la presidenta, no importa en qué color partido. Bienvenido sea que hay tres o cuatro personas que tienen llegada a la gobernadora. Porque si todos piensan que van a trabajar o va a ser beneficioso para Carlos Cazares, bueno, que sean cuatro o cinco, ojalá sean diez los funcionarios que tengan llegada a la gobernadora. Porque cuando más trabajan en conjunto, más puedan trabajar en distintas áreas. Sabemos que Astudillo está haciendo un trabajo en deporte, que trae distintos fondos para los clubes. Bienvenido sea. Pelotis trago y vi que subió en las redes sociales, junto con Nelson Rivas, que es el secretario de Salud, trabajando o analizando la posibilidad de traer el SAME a un futuro para Carlos Cazares. Eso quiere la gente, que trabajemos en conjunto. No quiere que nos peleemos entre nosotros y menos meternos en temas personales. Que eso lo vamos a repudiar en todo momento. Los cuatro años que fui concejal y las veces que he tenido la oportunidad de hablar con vos, nunca me escuchaste hablar de nadie mal. No te voy a hacer crítica en persona a ninguno personal. He tenido grandes diferencias con Serasi. Él normalmente siempre me ataca a mí. Jamás me escuchaste hablar mal de Serasi. Jamás te voy a hablar mal de Quintana. Jamás te voy a hablar de Ponono. Puedo traer o derrota. Yo lo que critico es yo que ataquen a la persona. Considero que tenemos que trabajar juntos para mejorar con la casa de qué es lo que quiere la gente. Y después, si hay irregularidades, que las denuncien, que se hagan los pasos que se tienen que hacer. Pero cuando ya se van a la personal o se meten con las cooperadoras de las instituciones o, en el caso personal, con mi hermana, la verdad que no lleva nada. No traen dolores de panza y dolores de cabeza para los familiares, pero que no dan solución a los problemas de la gente. ¿Y con respecto a esas declaraciones, se queda ahí o se va a otra distancia? No tengo, yo me estoy yendo de viaje en estos días. No, por respecto, porque son las cuestiones personales, por eso te pregunto. No, a lo personal, yo, nada. Por el momento no pienso tomar ninguna represalia, más que traté, me comuniqué con él, sé que él va a mantener su postura. Yo lo que trato es de que tomemos conciencia a todos de que esto no le hace bien a nada, a nadie. Porque hoy me tocó a mí, mañana le pude tocar a otro y la verdad que trae grandes dolores de cabeza. Por el momento no voy a tomar ninguna medida, más que llamar a la reflexión de que esto no conduce a nada.